Luego del buen fin y la llegada de las fiestas decembrinas, las quejas contra instituciones bancarias incrementan desde un 25 y hasta un 35%, principalmente por doble cargo, advirtió el subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, José Alberto Pinto Escamilla. Una de las principales problemáticas que se han registrado en esta época es que muchas veces se registra un doble cargo. Como han habido muchas compras en ocasiones, a veces la terminal punto de venta falla, entonces en lugar de cobrártelo una vez, se cobran dos. Entonces allá se le dice al usuario que literalmente tenga cuidado al momento de utilizar sus tarjetas de crédito, ver que solamente lo pasan una vez en caso de que exista alguna falla, que les impriman prácticamente la tira donde dice que hay un error y que después nuevamente intenten. El funcionario exhortó a los usuarios comunicarse al 01800998080 para el debido asesoramiento e iniciar una aclaración o queja si detecta un cobro extra en su tarjeta de crédito. En primer lugar, no perder de vista nunca su plástico, si es tarjeta de débito o de crédito. Si van a hacer retiros por cajeros automáticos, utilizar principalmente cajeros automáticos de sucursales bancarias que no sean oscuras, etcétera. No permita que alguien se acerque y diga, es que está fallando el cajero, ayúdame, que son los hermosos talladores. Acá no hay en Yucatán, hay que decirlo, que te cambian el plástico. Tres, cuando tú vas a hacer algún cargo por tarjeta de crédito a promoción de semillas sin intereses, ver que realmente se aplique. Indicó que para evitar ser víctima de algún fraude vía internet, deben seguir las siguientes recomendaciones. Cinco, si vas a hacer compras por internet, inicialmente hay que ver que sea la página, en ese caso de la tienda, que vea que es HTTPS, que tenga el candado de seguridad, hay una asociación mexicana que realmente ve los candados de seguridad, abrir el candado de seguridad antes de comprarlo, para que automáticamente no exista algún problema de que no era esa página. Tres, si vas a entrar a tu página, hazle cuenta del mismo banco, hay que capturar la misma página del banco, no hay que entrar a través de buscadores, porque muchas veces los hackers o aquellas, lo primero que ponen es aquella página que es apócrifa y que no realmente le corresponde en este caso al usuario. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.